Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. Soy basquetbolista profesional en la trayectoria de 14 años. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas me hicieron la parada, me encontraban en mi celular, cosas muy comprometedoras, las cuales son fotos, videos, con armas, fotos con la mafia de Sinaloa, el cartel de Chapito Isidro, fotos con mi primo que trabajaba para Chapito Isidro, que era jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaban del centro hasta el malecón. Mi primo trabajó desde hace muchos años, trabajaba con Chilo, con el 02, en el Naranjo, él vive en el Naranjo, Naranjo Sinaloa o Sinaloa del Neiva, exactamente no sé por qué es en los límites. Trabajaba para él, luego empezó a trabajar para el gato, el gato se llama ahora. Anteriormente las fotos y videos que yo tengo de eso, a mi primo lo pidieron ahí en Guasave como apoyo para patrullar, y se fue para allá. Yo tenía tiempo que no lo miraba, y un día hablamos y nos fuimos a tomar, nos gustó el desmadre, nos gusta el desmadre, nos encanta la cocaína, nos llevamos, la verdad. Y pues, ese es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, por videos, por comentarios, comentarios de los cuales me vuelvo a los carteles de aquí en Michoacán, como si yo fuera alguien pesado, lo cual soy un simple basquetbolista, pendejo, fanfarrón, farol, me quiso demostrar algo que no es, mensajes en lo que digo, que he desplazado gente, que no puedo dormir, diciéndole a amigos míos como si yo fuera, como si no me conociera en lo que soy. Y pues, ese es el motivo por el que estoy aquí, no es porque yo sea algo bueno, estoy consciente, 100% consciente, tengo días aquí, y se lo digo, sinceramente, acepto el castigo y la lección, la tomo, porque toda la vida ha sido así.